Yo veo acá 33 conectados, así que es un número importante. Ya, entonces. Bueno, partamos. Bueno, la idea de esto es tratar de hacer una especie como de memoria de recopilación de qué es lo que hemos hecho en este último periodo, en los últimos dos periodos, en realidad que yo fui director, no voy a hablar de la obra mía, sino que esto es una cosa que trabajamos en conjunto en el departamento. Pero, primero que nada, quiero agradecer a todas las personas en nombre del departamento que han colaborado en estas tareas. Por supuesto, los colegas que han acompañado en cargos específicos, Jorge Valdés, en un tiempo como coordinador docente, y últimamente Ricardo Enríquez, que ha hecho también una tarea tremenda. En el pregrado, no recuerdo bien si Guaras empezó al principio y después que Mónica estuvo a cargo del pregrado hasta el día de hoy, en que ella asume la dirección del departamento. En el pregrado, en el pregrado, han habido algunos cambios. Estaba inicialmente como coordinador de pregrado y de investigación, Patricio Heberle, donde empezamos también a hacer varias cosas ahí que vamos a recopilar. Y luego asume la dirección del pregrado, Alfonso Zerbeck, y en la dirección de investigación, Pedro Landero. Creamos el cargo de coordinador de vinculación con el medio, donde está Eric, que ha hecho también harto trabajo en eso. Bueno, quiero agradecer a todos los colegas que además han participado en las comisiones, a todo el personal que ha trabajado intensamente en organizar todas las cosas del departamento, nuestra ingeniera de gestión, Isabel Providel, que ha sido una pieza fundamental en esto. También su reemplazo, Diego Cabello, hizo una labor magnífica. También nuestra secretaria, Loreto, que es la secretaria de la dirección. Ella ha mantenido un orden impecable en todo lo que ha sido la gestión del departamento. Además está encargada de la parte de la docencia de pregrado. Marcela Aguirre, que está encargada del posgrado y de miles de cosas más, digamos. Realmente ha sido una tarea fundamental lo que ha hecho ella. Y Patricia Alvarado, que está en el área de física teórica y a cargo de la biblioteca. Me van a escapar muchas otras personas que han hecho cosas notables. Patricio Vargas ha liderado todo el trabajo de la Comisión del Plan de Desarrollo, que es algo también muy importante. Pero partamos viendo las obras que hemos estado haciendo en este trabajo de estos años. No puedo cambiar de transparencia. Ahí sí. En el cuerpo académico pasaron a ser académicos en propiedad los colegas Tomás Corrales, Cristian Acevedo, Diego Aristizabal en San Joaquín y Will Brooks en el área de física experimental de partículas. Hasta el momento hay solamente dos académicos en esa área. Y hay nuevas contrataciones ya actuales, hechas. Bueno, Erick Suárez, que hace un par de años se incorporó como académico. Marat Sidikov también. Y en este último año nuestros colegas del área de astrofísica, eso está, faltó aquí Antonio Montero en la lista, eso habría que agregar, Isabel, por favor, Antonio Montero en la lista. Bueno, Matías Schreiber, nuestro astrónomo actual en el campus Valparaíso, y Antonio en Santiago. Y hay una plaza abierta que acaba de llenarse con Vladimir Juricich en San Joaquín. Y hay un proceso, todavía no se ha resuelto, digamos, no se ha seleccionado a la persona, pero ya el concurso está cerrado para el reemplazo de Sergué y Covalenco. Además está solicitada a la vicerrectoría la plaza de reemplazo de Iván Schmidt, esto se insistió recién hace un par de semanas atrás. Y como saben, hay dos plazas más comprometidas en astrofísica a fines del 2021, una para Valparaíso y una para Santiago, y dos plazas más para el 2022, una en cada campus también. En docencia, en docencia ha habido un proceso de autoevaluación de la licenciatura, hecho a nivel de la institución. En realidad aquí no solamente fue la licenciatura, sino que fue el departamento entero el que fue estudiado en su proceso. Y hay una actualización de la malla de licenciatura, algo que estaba siendo discutido hace bastante tiempo, esto finalmente se concretó. Además, la carrera de licenciatura este año se extendió al Campo San Joaquín, y se crea una carrera nueva de licenciatura en astrofísica, a partir de este año también, en ambos campos, en Valparaíso y en Santiago. Y por último, en términos de carreras, hay una propuesta en este momento de carrera nueva, de ingeniería civil física, esto se ha habido estudiado un buen tiempo atrás, pero se retomó ahora últimamente, y fue presentado recientemente este plan a la vicerrectoría, que lo tomó muy bien, para iniciar el proceso de estudio de prefactibilidad. Esperaríamos, tal vez, si esto avanza bien, que podríamos abrir la carrera a principios del año 2022. Finalmente ha habido, como todos sabemos, debido a la pandemia, sobre todo, una re-organización bastante masiva de lo que son las clases en estilo online, y eso ha sido un esfuerzo de todos los académicos y docentes, en aprender modos nuevos de cómo hacer esto, y todavía estamos aprendiendo. También, independiente de la pandemia, el tema de la extensión de modo clase activa, más asignaturas, eso se ha seguido haciendo, hay creación de material online, MOOC y otros, para que los estudiantes puedan ver cápsulas, digamos, de la materia. En temas de laboratorios de docencia, también se han hecho actualizaciones, si alguien después quiere comentar de eso, puede hacerlo, y lo anotamos. En la parte del posgrado, bueno, primero destaquemos que el doctorado en física, que es conjunto con la Universidad Católica del Paraíso, recibió un premio de excelencia internacional de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. Esto fue el año 2018. Fue algo muy motivante para nuestra unidad. Hay un nuevo reglamento interno del programa de doctorado en física, una innovación curricular que tomó bastante tiempo de hacer para el programa de doctorado, que se terminó de hacer hace poco. El programa de magíster en física fue acreditado por seis años, lo cual también es un logro importante. Y finalmente el programa de doctorado, acreditado por nueve años, que también es un gran logro de nuestro programa. En investigación, investigación, bueno, primero que nada, quiero destacar la creación del área de astrofísica, y eso es algo muy importante. El fortalecimiento de nuestra área biofísica, bio-nanofísica. Hay nuevos laboratorios instalados con equipamiento, en particular de Carlos García y Tomás Corrales. Aparte, por supuesto, de los laboratorios y obras que se están haciendo en conjunto con el CSTBAL. El CSTBAL, además, se extendió su financiamiento por parte del programa de financiamiento basal, cual también es un mérito muy importante. Finalmente, como mencionaba antes, también se había, hizo una separación del cargo de coordinación de investigación y posgrado, en que se denomina como coordinador de investigación, separado del programa. En este caso, el colega Pedro Landeros. Se arma un comité de apoyo al coordinador de investigación, el comité de investigación. Hay un reglamento de uso de laboratorios que está, no sé si está terminado ya, pero está encargado de hacer eso. Y les menciono, hay un programa de pasantías de estudiantes con el KIT, el Karnsru Institute of Technology. Esto surgió, en parte, por la Oficina de Asuntos Internacionales, pero además, que hace lo del pregrado, pero además, aquí hay posibilidad de pasantías en el posgrado de estudiantes que estén haciendo tesis o cosas así, sobre todo en temas de instrumentación, particularmente instrumentación de astropartículas y cosas así. El KIT tiene un programa muy fuerte, así que sería bueno aprovecharlo. Esto está pendiente desde como un año, todavía no hemos enviado a nadie ni hemos recibido a nadie allá. Pero bueno que sepan. En vinculación, con el medio, se creó el cargo de coordinador de vinculación, en este caso, en Casa Central y San Joaquín. Con esto, se han hecho cosas, todavía se están haciendo. Bien importante, que es para la imagen de lo que hacemos, hay una nueva página web del departamento, que les pido que por favor vean la página web, vean la parte que les compete a cada uno, y hagan observaciones, se las hacen llegar al coordinador de vinculación, que en este caso es Eric Suárez. Y en este momento se está viendo la construcción de la versión en inglés de la página del departamento. también hay una página web del doctorado en física que se hizo hace un tiempo también. Se han incorporado redes de noticias en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, etc. Hay además un proyecto Erasmus que nos llegó también de la Oficina de Asuntos Internacionales, que es el proyecto de una red de péndulos que se están instalando en distintos lugares del mundo. En Chile hay como dos o tres universidades que están en este proyecto, hasta la Universidad de Chile estamos nosotros, y la idea es instalar péndulos en la universidad y además en otros lugares del país, de modo que en forma remota estudiantes o personas puedan estudiar el valor de la aceleración de gravedad local en red con el resto de universidades del mundo, en distintas partes del mundo a distintas latitudes, alturas, en fin. Es algo para la difusión de la física. el que está a cargo de eso en el departamento es el colega Patricio Hebel. Y por último, en administración y gestión hay un montón de cosas que se han ido desarrollando en el tiempo en términos de espacio físico. Bueno, está la remodelación de la sala E300, que es una sala ahora de multiuso, está la remodelación de todo el piso 3 de laboratorios de investigación en que sobre todo se diseñó el espacio para mayor seguridad. la remodelación de las salas de estudiantes de posgrado que están en el segundo piso, varios baños en el edificio, está pendiente uno que está en el cuarto piso, en el lado, digamos, hacia el lado de Valparaíso, o hacia el patio del cañón. Está en este proceso la remodelación de la kitchenette, el cuarto piso y la sala de profesores. Hay una sala de profesores con nada parcial que está en el segundo piso, en la E207. Hay dos nuevos laboratorios de investigación, que es lo que mencionábamos antes. Se cambiaron las ventanas del tercer y cuarto piso, todavía hay ventanas que queda por cambiar, pero ya hay una parte mayor de las ventanas que se ha cambiado, son ventanas nuevas, también se hizo la instalación de lockers para los estudiantes, van a haber más lockers, según entiendo, instalados en sector cercano donde están los otros. Se instaló aire acondicionado en varios de los laboratorios docentes y cortinas de blackout. Se mejoraron los puestos de trabajo o oficinas de los apoyos académicos que manejan los laboratorios docentes. Hay un tema todavía pendiente que está en proceso de toda la parte que es el laboratorio de investigación de alta energía por la construcción del edificio VARI 2, a donde sería una parte importante de lo que tenemos en el edificio nuestro. correspondiente al CSTBAL. Hay un nuevo contrato de un apoyo académico en el taller mecánico y Ricardo Enrique sobre todo ha liderado un trabajo realmente muy intenso de revisión del staff de profesores jornada parcial de contrato indefinido. La idea es tener un staff mayor de personas con contrato indefinido. Esto se presentó a la vicerrectoría y todavía está en estudio. Por último, había un plan de desarrollo que ya se había iniciado en el periodo anterior que cubría dos años 2017 y 2019 y hay un plan de desarrollo actual de este año hasta el 2024. Y las carreras nuevas hay acuerdos académicos que están comprometidos para su firma en la vicerrectoría y me faltó aquí mencionar una cosa adicional que es para la carrera de licenciatura en astrofísica hay un convenio que se está haciendo con el Instituto Milenio de Astrofísica ellos son dueños de un telescopio que está en la cuarta región que se puede usar en forma remota para actividades docentes la idea es que sea disponible un día a la semana para una universidad en particular sería un grupo de cinco universidades y esto es un convenio que se está en este momento en proceso de firma no me ha llegado todavía el documento firmado por el rector pero entiendo que ya está todas las dudas que tenía la dirección jurídica están aclaradas así que eso yo creo que va a empezar luego eso es no sé si hay observaciones comentarios cosas que quieran agregar preguntas agregamos profesor la sala de la remodelación de la sala de postdoc en el cuarto piso ya avisaron por interno sí ok están abiertos o sea que levanten la mano si alguien quisiera hacer alguna pregunta compartir algo unas palabras quiero decir no más que agradecer a Claudio que ha hecho un buen trabajo súper ordenado súper correcto lo que ha hecho eso no tengo una crítica contra Claudio yo creo que lo ha hecho un buen trabajo también quería agradecer a Claudio creo que ha hecho una labor tremenda coordinando tantas cosas las que hay que preocuparse como director y nada muchas gracias y dejarle lo mejor a Mónica es lo que agradecerle a Mónica por la gestión en la carrera también ha sido importante y también quiero agregar algunas cosas que recién hace un mes dos meses empezamos a reunirnos con este comité de investigación que se formó recientemente ya el año que viene desde enero ya vamos a estar sacando noticias junto a ahí con Eric Suari la vinculación con el medio y como decía Claudio estamos tenemos ya más o menos listas esas reglas para la gestión de equipos un tipo de cosas para mirar siempre queremos tener una base de datos ahí con toda la investigación con los proyectos porque hay muchas cosas que se hacen en el departamento pero nadie se entera tenemos harto trabajo todavía por delante gracias gracias tengo Ricardo León todo la mano también Ricardo Enríquez delante por favor bueno también me sumo a los agradecimientos perdón sí sí bueno después está después está Diego ok tiene más Ricardo me sumo al agradecimiento también a Claudio durante la dirección y yo creo que no es menor notar que que nos tocó una época muy tranquila en la cual la contingencia nacional nos llevó a a realizar o a gastar digamos así ocupar mucho más tiempo de lo que habitualmente uno pudiera haber ocupado en estas labores me tocó compartir con Claudio y varios hartas horas de este tiempo y además con más personal en departamento lo tanto yo daría un doble mérito al respecto ya no fue no fue un periodo común o normal como lo queramos entender sino que la verdad fue bien bien especial y lo que con el tiempo uno puede hacer una mirada en retrospectiva de ver cómo fueron las decisiones que tomaron pero lo que sí está claro que la cantidad de tiempo que hubo que invertir en la gestión fue muy superior creo yo a la que hubiera sido superior sin estas contingencias así que también me sumo a las palabras de agradecimiento a Claudio por su gestión y me sumo también a todos los buenos deseos en la gestión de Mónica que no me cabe duda que en su capacidad de directora lo va a ser de manera fantástica además creo que han habido ya muchas reuniones en conjunto en donde ha participado Mónica y ha estado Claudio es positivo para poder hacer una transición y no simplemente que se haga una reunión para contar en qué van las cosas sino continuar con las cosas buenas y obviamente tratar de mejorar lo que no ha resultado como lo quisiera así que ahí un abrazo Claudio y a Mónica virtual gracias gracias Ricardo gracias a ti estaba Diego sí gracias solamente bueno mencionar un detalle que se me olvidó enviar en su momento sobre la le comentaba Isa por interno sobre que se participó en un proyecto de ciencia 20-30 eso también lo podríamos agregar y es un tremendo paso para el departamento cuando busca este acercamiento a futuro tal vez con la industria y sería una buena forma de partir ese desarrollo a través de este primer paso de ciencia 20-30 sería súper bueno hacerlo porque esto se realizó se postuló en un proyecto que se participó con otras unidades de ciencia de la universidad y con otras universidades también eso bueno y solamente felicitar y más que nada agradecer a Claudio por el respaldo al departamento y el tremendo respaldo que dio siempre a todas las las iniciativas que surgieron tanto en el ámbito académico como administrativo del departamento fue un gran apoyo en ese sentido para mí también personalmente y felicitar a Mónica felicitar a Mónica por este nuevo desafío por para una universidad tan tradicional como la nuestra es súper positivo tener mujeres en cargo de alta dirección así que mis felicitaciones y y espero que que le vaya muy bien en el desarrollo de todas las iniciativas que se que se quieran llevar a cabo en el departamento porque hay muchos muchos desafíos por delante y muchas cosas que se quieren hacer el departamento está creciendo enormemente y y y Mónica creo que puede hacer un tremendo trabajo en ese sentido así que gracias a Claudio y a Mónica muchas gracias muchas gracias Diego y también te agradecemos a ti felicitaciones por un trabajo muy muy bien hecho con muchas gracias creo que Eric quiere hablar Claudio y no puede levantar la mano Eric por favor si si es que como como toda de host no puedo levantar la mano claro si bueno bueno igual primero sumarme a todas las digamos felicitaciones y buenos deseos tanto a Claudio como a Mónica realmente sinceramente creo que Claudio lo ha hecho muy bien siempre digo que el que el departamento de física por lo menos un poco conozco la historia llevo dos años como como contratación pero llevo más de 10 años en el departamento por todas distintas fases y creo que el departamento se ha ido ha ido agrandando se ha ido complejizando y ser director hoy es una tarea que no es trivial o sea no se puede para mi criterio es muy difícil cumplir con digamos con todas las labores que uno tiene de investigación a la vez liderar un departamento que ya somos unos cuantos si sumamos estudiantes y demás debemos estar más de 100 personas entonces es un proceso complejo entonces yo creo y digamos no es una no se toma como crítica sino como un aspecto de mejora es que nosotros hemos hecho muchas más cosas de lo que de lo que está reflejado ahí no sé hasta qué punto se se quiera reflejar pero pero si nosotros sumamos y es un poco digamos todo lo que lo que queremos hacer durante todo este año si sumamos digamos todas las publicaciones que se hicieron por el departamento todos los proyectos que se ganaron toda la colaboración internacional todo el dinero que se movió todos los estudiantes realizaron pasantías son muchísimas las acciones yo creo que es una meta y por lo menos yo me la me la he puesto como como meta y además y del grupo que estamos trabajando en esta área de la vinculación con el medio es lograr tener de alguna manera o recopilar toda la información de la gestión que se hace en el departamento que sabemos que por esto mismo que hablábamos de que se ha complejizado es difícil obtenerla toda o sea es difícil obtener cuántos proyectos tenemos cuántas charlas dimos en colegios o cuántos profesores visitantes hemos tenido no sé sacar comportamientos históricos ese tipo de cosas tenemos que en algún momento hacerla y para ello bueno estamos trabajando queremos de alguna manera diseñar una base de datos un repositorio con toda esta información y que de alguna manera todos tributemos y eso pero un poco sin extenderme mucho en esto solo decir que durante este tiempo que Claudio Estado creo que he sido testigo de muchas cosas que se han hecho se ha avanzado muchísimo digamos en esta dirección y por supuesto que yo creo que Mónica lo hará lo hará muy bien porque también tiene digamos todas las ganas de digamos de echar para adelante como decimos el departamento y de alguna manera nosotros ya lo último que voy a decir nosotros tenemos digamos todo el material humano de investigación pero nos falta un poquito digamos de la gestión de organización para digamos visibilizarnos más para llegar un poco más al entorno y yo creo que ese es el reto que tenemos ahora otras direcciones de la universidad nos dicen ustedes hacen muchísimo pero no se conoce nosotros queremos que se conozcan nosotros queremos que digamos que toda la labor tenga un impacto digamos tanto dentro de la universidad como como exterior así que gracias a los dos y a Mónica si quieres muchas gracias Erick y también te agradezco mucho el muy buen trabajo que has hecho realmente notable Pedro tenía Pedro Orellana tiene la mano levantada sí bueno también me sumo a los agradecimientos a Claudio yo creo que Claudio hizo una excelente gestión bueno yo también se lo expresé en forma privada entonces quería también complementarlo entonces lo único que un poco de una tirada de oreja a Claudio es que no nombró nada lo que pasa en San Joaquín eso yo creo que algo que hay que colocar en la cuenta de la dirección hay cosas que se han hecho y que probablemente si todo va bien en dos años más deberíamos tener una nueva dependencia en San Joaquín también Tabita Pura que también es otra parte que es parte del departamento solamente quería hacer esa observación sí no estoy completamente de acuerdo con eso y yo creo que debería agregarse a la cuenta tú podrías hacer un un punteo similar digamos de las cosas que se han hecho ya y las agregamos sí yo lo hago ahí te lo envío incluso podemos difundirlo en una reunión tal como estamos haciendo todo esto en general yo he tratado de dejar la máxima autonomía posible al campus Santiago porque yo creo que eso hace bien y eso también te lo agradezco de hecho me faltó decir eso lo pensaba hacer pero también que Claudio nos da en San Joaquín bastante autonomía y eso también lo agradecemos que ayuda mucho tener esa autonomía Gracias Pedro ¿Podría el profesor hablar? Sí claro por supuesto Sí bueno darle las gracias a usted por todo el apoyo que recibí de su parte profesionalmente para desarrollar mis tareas yo se lo he comentado a usted en privado pero quiero hacerlo públicamente darle las gracias porque siempre tuve un tiempo para a pesar de su agenda ocupada entre el laboratorio Andes CST Val el departamento y todo su quehacer siempre tuve un tiempo para escucharme para escucharla incluso temas así como puntuales de situaciones más como cotidianas del departamento le agradezco cada consejo cada conversación y a pesar de todo el quehacer como le digo que estoy muy de acuerdo con Nery desde que llegué al departamento me di cuenta que el departamento de física hace muchas cosas que debieran ser difundidas y conocidas por la por la comunidad así que yo me alegro mucho que en este momento y debido al desarrollo que ya ha tenido el departamento estemos en el punto en que se den a conocer de manera periódica y sistemática todo el trabajo que hace el departamento y el aporte no solamente a Chile sino que al mundo así que para mí es un honor servir en física y especialmente en este momento le doy las gracias al profesor por todo su apoyo y por toda su confianza en mi trabajo y a la vez bueno me alegro mucho de que Mónica esté ahora como nueva directora como le decía yo a ella le dije girl power me alegro mucho de que como dice Diego también hayan mujeres ahora en cargos de autoridad y eso se vea de manera más más recurrente así que muchas gracias profesor y bienvenida Mónica y que Mónica tú sabes que cuentas conmigo todo mi apoyo en tu gestión muchas gracias Isabel yo también quiero agradecerte a ti y felicitarte por la calidad de tu trabajo la la iniciativa que es muy importante la buena voluntad para abordar todos los temas la buena relación que es algo que quería hablar al final pero realmente eso ha sido un tremendo aporte tu presencia en el departamento muy valiosa muchas gracias algo más si no hay nada perdón Mónica Claudio no sé si yo voy a dar unas palabras pequeñas palabras por supuesto para terminar no sé si hay algo antes que yo no sé qué me yo déjame terminar yo quiero realmente expresar que además de lo formal que puse creo que nuestro departamento en realidad es un equipo de personas extraordinario o sea trabajan muy bien colaboran con muy buena relación pueden haber dificultades de repente por supuesto pero las sabemos abordar muy bien todas nuestras personas trabajan en un trabajo muy bien enfocado con buena voluntad y eso o sea la relación humana entre las personas es la clave fundamental o sea sin eso no se puede avanzar en un equipo un departamento como el nuestro y yo creo que el desarrollo que hemos tenido como departamento y el éxito tiene mucho que ver con eso así que yo realmente estoy muy contento realmente a veces admiro la el talento con que en el departamento la gente se relaciona a buen nivel así es que yo también les agradezco a todos eso y una cosa más que tiene que ver con eso es que he aprendido dentro de todas estas conferencias online he visto que en muchas partes desarrollan cosas que llaman como códigos de ética yo no entendía mucho para qué es eso pero la verdad es que a lo mejor deberíamos pensar en tener una cosa así porque lo que hace básicamente el código ética es poner un punteo de cómo es el comportamiento que tienen que tener las personas que sea aceptable y que favorezca la buena relación antes de que ocurran problemas esa es la idea y puede ser algo que tengamos que hacer el futuro bueno Mónica en todo caso también quiero felicitarte por por tu voluntad de de continuar la tarea de la dirección del departamento y bueno por supuesto te deseo lo mejor y apoyarte en todo lo que pueda muchas gracias gracias Claudia Mónica un segundito por favor profesor podría usted cerrar la presentación por favor para sí vamos a dejar entonces unas palabras de Mónica y antes de que nos desconectemos quisiéramos tomarnos una foto virtual ya los dejo entonces con Mónica ok gracias Isabel bueno estimados 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 Claudio director saliente estimados profesores estimados estudiantes estimados integrantes en general del departamento de física gracias por estar acá acompañándonos y por las palabras de bienvenida que me han dado en esta conversación hoy termina una larga etapa de cuatro años de Claudio como director de nuestro departamento y en esto creo representar a todos ustedes quisiera agradecer su no voy a decir abnegada dedicada dedicada y respetuosa sobre todo respetuosa labor que ha hecho liderando las diversas y las numerosas actividades que ha realizado el departamento de física durante todo este tiempo gracias Claudio gracias te deseamos un merecido descanso al menos de las labores de gestión y que disfrutes y tengas mucho éxito en lo que viene en lo que emprendas en este tiempo el cargo de director o directora en este caso de un departamento en nuestra universidad conlleva muchas responsabilidades y también muchos desafíos uno puede hacer poco sobre todo en un departamento como el que tenemos nosotros en que la gente hace su trabajo hace su pega y lo hace bien pero también puede tener muchos desafíos que es lo que yo quiero tomar porque a estas alturas de mi vida es importante tener nuevos desafíos para seguir trabajando con ganas nuestro departamento como departamento de ciencias en la universidad tiene un gran peso en el quehacer de la universidad lo hemos hecho súper bien lo hemos hecho muy bien representándola y vamos a seguir haciéndolo bien porque lo llevamos dentro lo vamos a seguir haciendo bien en nuestras tareas en el ámbito externo como en el ámbito interno y en el ámbito interno en particular esto implica que nos tenemos que preocupar por el bienestar de cada uno de nuestros integrantes de nuestra familia académica digamos así el trabajo de cada uno de nosotros es muy importante y tenemos que así hacerlo meternos en nuestro ser digamos es importante cada una de las cosas que se hace así que lo único que quisiera decir es sigamos respetándonos para que continuemos creciendo como departamento y bueno para terminar solo quiero agradecer a todos por el apoyo en esta tarea y decirles que mis puertas mis puertas no mi suma ahora van a estar abiertas para atendernos cuando lo necesiten para conversar para cualquier cosa tanto alumnos profesores todos los que somos parte de este departamento y ahora sí por último quiero también agradecer a a todo el equipo de colegas que han decidido seguir colaborando en las tareas de coordinación ustedes ya saben que Pedro Orellana va a seguir como delegado del campo Santiago que Ricardo Enríquez va a seguir como coordinador docente de la Casa Central Luis Rosales como coordinador docente del campo San Jaquín Eric Suárez y Sebastián Mendizábal van a seguir coordinando la vinculación con el medio Alfonso va a continuar por un tiempo como coordinador de posgrado y le pedí a Tomás Rosales en particular que tome la jefatura de las carreras de licenciatura y Diego Aristizábal en el campo San Jaquín Pedro Landeros va a seguir con la coordinación de investigación así que eso y gracias a todos por estar aquí gracias a todos por el apoyo y eso eso es todo entonces Pedro Lillana tiene la mano levantada y Patricio primero Pedro por favor sí bueno felicitar a Mónica digamos por su elección y ella va a recibir todo el apoyo nuestro en este nuevo periodo de gestión entonces esperamos seguir trabajando también como lo hicimos con Claudio y también voy a aprovechar la instancia de Claudio que me pidió que agradeciera a todo el equipo de Santiago las secretarias a María Cristina que está presente a Natacha los apoyos académicos a Rodrigo Morales a Rodrigo Quiroz que ha sido un 7 para las clases online en el laboratorio de Guitapura Max Araya así que y bueno también en la parte de gestión yo debo decir que en Santiago el apoyo de Luis Rosales es muy importante es fundamental por la experiencia que tiene Luis ha sido muy importante en mi gestión muchas cosas que no sé se le preguntaba a Luis en ese aspecto también quiero agradecer a Luis en el periodo en que yo he estado en gestión el apoyo de Luis ha sido fundamental eso quería decir gracias Pedro Patricio Vargas tiene la mano levantada gracias Claudio un saludo para todos aquí apareció Víctor Slusarenco gran saludo Víctor para todos en realidad acabo de saber que la Santiago retrocede a fase 2 por la pandemia y eso es un llamado de atención porque todos ustedes saben que Europa la está pasando mal incluso países mucho más ordenados con mucho más infraestructura que nosotros como Alemania y yo creo que ahí tomo las palabras que dijo Mónica al final necesitamos estar muy unidos dejar atrás nuestras diferencias porque vamos a tener que enfrentar probablemente un año complejo porque me parece que la vacuna no va a llegar antes del segundo semestre si es que con suerte y la segunda ola o el rebrote o como lo quieran llamar va a venir sí o sí entonces eso requiere que nosotros tratemos de seguir haciendo nuestro trabajo como lo hemos hecho durante este segundo semestre virtualmente y va a requerir mucho mucho apoyo entre todos no nos olvidemos entonces de las personas que no están tan bien como nosotros algunos investigadores que están más o menos mal algunos profesores part time que están más o menos mal gente que la van a despedir por errores de nuestra rectoría todo eso es humano y se entiende pero yo creo que podemos entre todos hacer algo para que estas cosas que van a suceder se minimicen le quería comentar a Diego Cabello que el proyecto Ingeniería 2030 hasta donde yo sé en la última reunión de Consejo Superior fue rechazado por la ANID el rector dijo que como no éramos los líderes como que no teníamos la culpa cosa que obviamente se la se la refutamos ciencia 2030 no fue aprobado cosa que es muy penoso pero bueno hay que seguir adelante con mucha fuerza y sobre todo con este nuevo mundo con esta nueva estructura que se está creando en el mundo y que nadie sabe a lo que vamos así que mucha fuerza Mónica para lo que viene y echémosle para el antro entre todos gracias Claudio felicitaciones también se hizo lo que se pudo gracias muchas gracias por tu aporte ha sido muy valioso bien alguien alguien más tiene que agregar por supuesto Isabel está tomando nota de esto y estoy tomando nota de todo lo que nos faltó nos comprometemos a un cóctel a todo trapo cuando volvamos cuando volvamos bien ya voy a tomar nota de eso eso tome nota les voy a sacar nos vamos a sacar una foto virtual les voy a sacar ahora ya estamos todos ahí muy bien una son dos páginas así que tengo que sacar la otra y la segunda ya muy bien ahí está muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a todos cuídense muy bien resultó muy bien un segundo un segundo si siendo 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 el el senior aquí de todos los conjuntos el más antiguo probablemente junto con Víctor no me queda más que felicitar a Claudio creo que ha hecho una labor increíble todo todo su 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 compromiso con el departamento con todas las actividades de una manera increíble y muy poco egoísta o sea entregando lo mejor de sí y también desearle lo mejor a Mónica que sé que lo va a hacer también muy bien el departamento ha crecido tremendamente yo he sido testigo de todo el crecimiento desde tiempos inmemoriales no quiero contar ya cuántos años y creo que estamos bien o sea nuevas áreas nuevas áreas muy interesantes que se están desarrollando y que van a dar nuevo empuje al departamento gracias a todos gracias hemos seguido lo increíble que ha seguido un cuerpo humano muy bueno o sea con mucha dedicación con mucho compromiso y tenemos que seguir así eso es todo gracias a todos gracias Iván muchas gracias gracias bien si no hay nada más entonces les deseo lo mejor a todos y me retiro abrazo virtual un abrazo virtual eso chao chao que estén muy bien chau chau chau